Sí, amables televidentes de Noticias del Mediodía, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a lo mejor del entretenimiento. Y para iniciar en esta oportunidad, en nuestra sesión de belleza, les enseñaré a realizar un peinado casual, exclusivo para señoritas. Observemos. En la peluquera Laura Sofía, hoy le estaremos realizando un hermoso reinado informal y elegante a la vez, ahora para las niñas, las jovencitas de hoy en día, que quieren ver sean hermosas y elegantes a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Karate, traducido literalmente, significa el camino de la mano vacía. Esa es la traducción literal. Pero el Karate nos enseña más que todo es a manejar nuestro cuerpo, a manejar nuestras emociones y aprender a controlarlo de una manera eficiente. El Karate nos sirve, aparte de que nos enseña a manejar el cuerpo de otra forma que normalmente no lo haríamos, nos enseña también a tener paciencia y también nos enseña a tener mucha atención. El teléfono es 321-719-6218. O nos puedes buscar en Facebook, en Instagram como Doge Victoria. Un mensaje para todos es que el Karate no se trata solamente de dar puños y patadas. Como ustedes lo pueden ver, también lo podemos hacer sin ningún tipo de contacto. Quisiera quitar esa mentalidad de que hacer Karate significa explícitamente estarse dando duro con alguien. Eso no es cierto. A todos los invito a todos los Karate en cualquier parte del país. No necesitan estar en contacto directo con otra persona. Y nuestro artista invitado en esta oportunidad es Felipe Paz con un adelanto de lo que va a ser tu nueva producción musical. Escuchemos. Estamos trabajando en una nueva producción, un nuevo álbum llamado Fiesta Marinato, que consta de 5 canciones, las cuales serán grabadas en la ciudad de Cali, gracias al apoyo de Jover Candelo, con compositores muy reconocidos a nivel nacional. Espero que les guste y síganse cuidando para que disfrutemos juntos de nuestro próximo álbum, Fiesta Marinato. Síganos en las redes sociales como Unión Vallenata del Pacífico o Marinato, YouTube, Facebook, Instagram. Bien, eso es todo lo que les tengo de lo mejor del entretenimiento, pero recuerden que tienen una cita conmigo todos los viernes en este mismo horario. Y estamos ubicados en la carrera sexta, edificio Marin, oficina 302. Noticias del mediodía, información de primera. ¡Gracias!